Papi, ¿te enojaste porque te pedí que me prestaras la jareta de tus calzones para jugar a la cuerda? No, no, es porque iba yo a estar enojado, ¿no? Ay, entonces me la presto a mi gatito, nada más aunque sea para brincar dos que tres se dan de huevos y no se ha amado, nada más esta vez, ¿sí? ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿No me va a prestar la jareta de sus calzones? ¿El cordón de la plancha? ¿Sus corbatas? ¿Los agujeros de sus zapatos? ¿Me doy? Ahora sí. Cuidado, papi, no vaya a volver la mujer indefensa. ¡Me importa un cuerno! ¡Oye! ¡Sígale, sígale! Bueno, de todos modos me va a pegar, ¿no? Por supuesto que sí. Pues entonces sí le sigo. Vámonos, Kiko, no te juntes con esta chusma. Sí, mami, chusma, chusma. ¿Ya terminó de hacer su berrinche? Sí, ¿por qué? Porque usted le dio dos pellizcos a Kiko. Por lo tanto, le falta todavía una porción del castigo. ¿Porción? ¿Qué es porción? Ahora sí, beso. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Su porción de chusma. ¡Chusma, chusma!